También les comentamos que el Viceministerio de Transporte realizó una inspección al transporte público interdepartamental. Esto para verificar que estén cumpliendo con la ley de tránsito. No portar con la documentación en regla, incrementar de forma injustificada la tarifa del pasaje y no portar con el tarifario visible dentro de la unidad son las principales causas por las que el transporte colectivo es sancionado. De acuerdo con cifras oficiales, en el 2022 se impusieron más de 260.000 esquelas, un 11.69% fue a este sector, por lo que continúan realizando verificaciones. Esta vez instalaron un dispositivo al interior de la terminal de Occidente. Aquí lo que estamos buscando específicamente es que se esté cumpliendo con toda la normativa de tránsito. Seguimos con todos los esfuerzos para poder regular que el transporte colectivo esté cobrando la tarifa autorizada para proteger el bolsillo de los salvadoreños. Sabemos que esto es una de las medidas anunciadas por el gobierno para poder paliar los efectos de la crisis económica. Nuestros inspectores del Viceministerio de Transporte están haciendo una verificación del estado en el que se encuentran todas las unidades, verificando que no estén con llantas lisas, que tengan todas las condiciones mecánicas apropiadas para poder circular por la vía. Aquí son cientos de salvadoreños los que día con día abordan estas unidades para poder llegar a Sonsonate, Santa Ana y Aguachapán. Y aprueban que las autoridades implementen este tipo de medidas, pues en muchas ocasiones los conductores aumentan el pasaje afectando su bolsillo. Así como están viendo la parte de aquí de San Salvador, deberían de ver también los solutanes, porque nosotros venimos desde San Nicolás Lémpora, entonces los solutanes ya siempre cobran un pasaje súper alterado. Para mí me parece bien, pues porque acuérdense de que los que usan siempre el transporte colectivo, pues andan bien limitados, pues y a veces los trabajos ganan uno bien poco, pues y la verdad que me parece bien. Algunos conductores también comparten este tipo de procedimientos para hacer cumplir la ley de tránsito, pero piden que se aplique en todos los sectores del transporte público y privado. Yo veo que solo nosotros casi nos agarran aquí para controlar ahí la tarifa y todo eso, ¿verdad? Pero está bien el trabajo, está bien, todos andamos en regla allí. ¿Cuál es el monto que se está cobrando y cuál es el recorrido? Uno treinta, aquí de San Sonate, de San Salvador, de San Salvador, de San Sonate. Bueno, pues yo considero que cuando no anda la ley de luna está bien, ¿verdad? Pero el trabajo no anda de todo correcto, no está bien. Sí, que les digo que hay que estar ardilla, ¿verdad? Como si sacamos la documentación y no hay que acabar de aquí. Con esto el viceministerio de Transporte también busca reducir la accidentabilidad vial en la que se ve involucrado este sector, teniendo en cuenta que el año pasado 22 personas perdieron la vida en accidentes provocados por unidades del transporte público. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz.